¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal Cocinando con Mariusca. Hoy les traigo una riquísima receta de un desayuno súper rápido que les estoy segura que les va a encantar, porque aparte de riquísimo se hace, es muy fácil, se hace muy rapidito. Por aquí les voy a enseñar los ingredientes. Vamos a estar usando 3 huevos. Estamos usando jamón de dos maneras para que ustedes tengan versatilidad a la hora de prepararlo, que no tienen que usar solamente o jamón molido o jamón en lasca, sino como ustedes lo tengan en casa. Igual pasa con el queso en lonjitas y en ralladitos. Estamos usando 4 tortillas, mantequilla, pimienta, y sal al gusto. Ahora vamos a pasar con la preparación. Empezamos picando los huevos. 3 huevos. Una vez listos los huevos, vamos a empezar a echar en la sartén un poquito de mantequilla. Ahora con la mantequilla ya derretida, embarramos bien el sartén y vamos a empezar echando con el fuego bajito la mitad de la mezcla del huevo. De una vez ponemos una tortilla. Empezamos a echar el jamón. Terminamos con el queso y le ponemos otra capita, otra tortilla. Ok, disculpenme, se me había pasado uno de los ingredientes, salsa de tomate, la pueden usar de salsa de pasta, cualquiera que ustedes quieran utilizar. Yo estoy utilizando la tradicional. volvemos a poner otra tortilla. Otra tortilla, le ponemos el huevo. lo que nos quedó por encima. Le ponemos una tapa y lo dejamos cocinar por unos, por uno o dos minutitos. Ok. Ahora lo vamos a mirar con un plato y una buena decisión. Lo miramos. Le ponemos la tapa y lo dejamos cocinar otra vez por dos minutos. Ok, señores. Es hora de destapar. Chequear. Que esté bien sueltecita. Y la volvemos a mirar. Con mucha determinación. Ahí va uno, dos y tres. Miren qué delicia nos ha quedado. Qué desayuno tan delicioso. Ahora la voy a mostrar servida. Ok. Y así les ha quedado, mis amores, este delicioso desayuno riquísimo, facilísimo de hacer. Espero que lo hagan. Me digan cómo les quedó. Quisiera que te dieran una vueltecita por mi canal, si no lo han hecho aún. Se suscriban. Que me regalen un like. Que le den click a la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguna de mis recetas. Muchísimas gracias a todos por haber estado este ratico conmigo. Gracias. 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 Gracias.